Las noticias con Gregorio Martínez. Buenas noches, las nueve de la noche en punto. Bienvenidos a las noticias, lunes 16 de noviembre de 2015. Estos son los titulares. Medidas sin precedentes en Francia para combatir el terrorismo. El presidente François Hollande dice que Francia está en guerra. Y el Estado Islámico lanza una nueva amenaza. El grupo terrorista advierte que incrementará sus ataques contra objetivos occidentales. No podíamos creer lo que estaba sucediendo. Estábamos disfrutando el concierto y de repente empiezan a matar a todos. Es como irreal, ¿no? Es el testimonio de una joven mexicana sobreviviente al ataque terrorista en la sala de conciertos Bataclan en París el pasado viernes. Aterriza de emergencia un helicóptero oficial del Estado de Tamaulipas en un terreno en la colonia Pedregal Lindavista en el municipio de Guadalupe. Y después de dos años reabre la avenida Félix Hugo Gómez en Monterrey, pero los automovilistas tendrán que sortear obstáculos. Aquí se lo presentaremos. Yo lo que pido es orden y respeto. Las calles deben de mantener su viabilidad porque la gente tiene que trabajar y está ocupada. Las peregrinaciones comienzan a trastocar las vialidades en la ciudad de Monterrey. Tendremos el llamado que hace el arzobispo Rogelio Cabrera López. Las enfermedades esas para curarse en un ratito, o sea, para entrar en un ratito, para curarse. Es el riesgo en la colonia Independencia por el chikungunya. Ahí se registra el 30% de los casos actualmente reportados en todo el Estado de Nuevo León. Esta noche la información de Portiva Ernesto Herrera. Ricardo Ferretti acepta que Tigres tendrá que levantar su nivel si desean ser los mandones de la liguilla. Y en la información de los espectáculos, Amad Cantú. El doctor Charlie Sheen podría estar enfrentando serios problemas de salud.